Un programa de debate donde estaremos todos los días, será en ascuas pero hasta el vértice del momento en que tengamos que decir la verdad. Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien de maravilla, claro está dentro de lo que cabe, bueno pues, hoy es como si fuera un anuncio, un anuncio, un anuncio comercial, pero a la vez yo siempre tiro mi enseñanza y de mi cosa, mi enseñanza, bueno se ha establecido, se ha creado ya un medio de información de prensa profesional en nuestro ministerio, ese medio de prensa es como cualquier otro medio de prensa que usted está viendo en los medios sociales y en la televisión, radio, prensa escrita, periódico. Donde nosotros vamos a estar nuestra institución y claro está los investigadores, periodistas, el editor general, el director de ese medio, son los que van a estar llevándoles a cabo ustedes las noticias importantes que tienen que ver con nuestras prácticas, nuestra religiosidad, todo en general lo que es espírita y la sociedad, esa combinación. Y les voy a explicar cómo es que funciona y cómo va a funcionar ese medio que está legalmente registrado como un medio de prensa, significa que nosotros tenemos los mismos derechos, este medio de prensa tiene los mismos derechos de funcionar como cualquier medio de prensa que usted pueda conocer, periódicos, revistas, medios de televisión, estaciones de radio, lo que sea, legalmente. Nuestro medio noticioso, ese que ha sido creado, puede llegar a una ciudad, presentar los periodistas sus credenciales y informarle a la policía que este medio está operando en esta zona, se está llevando a cabo una cobertura, etcétera, en algunos casos cuando eso requiera esa parte porque hay periodistas que tienen que estar velando a alguien, escondido, haciendo algo como los paparazzi y parecido a los detectives privados y si ya usted está registrado legalmente en la policía de que usted está llevando a cabo una cobertura, pues a usted, a usted no se mete. Eso es para evitar que lo estén interrumpiendo y lo descubran, no es porque no tenga derecho como periodista, porque vienen y ya ven la policía y saben y entonces ven que ya es una persona que está ahí cubriendo algo y lo descubren. Es solamente por ser el solo hecho de eso, sino que la policía informe que hay un periodista en tal zona trabajando por si acaso, tiene un carro verde, azul o así, lo que sea, y ya ellos cuando lo detectan, ellos ni paran, porque saben que van a estar descubriendo al periodista. Estos medios de prensa que tienen un sistema de trabajo investigativo, tienen todos los derechos como medios de prensa a la libertad de información en general y nosotros somos personas que todos nuestros medios de prensa están asesorados bajo la ley y con personas letrados que nos informan cómo es que nosotros tenemos que llevar la ley como en lo que es la información. Incluso hay algunas publicaciones o alguna información que se vaya a hacer pública y nosotros incluso se los mandamos a los abogados para ver si tienen algún fallo legal que haya que editar o arreglar para estar seguros que estamos dentro de la ley. Bien, pero como director general público, el que da la cara, se llama José Montoya, en este caso religiosamente Ovaí, el nombre mío de Palomonte, larguísimo, larguísimo, tan largo que no lo pongo aquí, como me he hecho tres días también para decirlo. Pero, ¿por qué? Porque yo soy la persona que presido todos estos medios legalmente registrados en los Estados Unidos y en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo es que va a funcionar esto? Bueno, mire, de la siguiente manera, también nosotros le vamos a pedir que las personas que se quieran convertir en colaboradores, voluntarios, y tengan una información importante que sea original, quiere decir, si usted tiene un video original suyo, que usted lo grabó y es de importancia que se conozca ese video, porque ese video socialmente se puede convertir en una noticia o en un video de información, pues ustedes nos lo pueden enviar a nuestro correo oficial que es central.mvtebe.com, que creo que lo van a poner ahí seguramente, abajo, y nosotros pues lo analizamos, lo vemos y si es de importancia la noticia, pues nosotros la llevamos, la canalizamos, las personas encargadas de eso, claro está. Y yo les dije, y he dicho, de que hasta hace poco, hace décadas, yo me mantuve en una posición prácticamente neutral, no me metía en ningún asunto de lo que estaban haciendo aquí, los practicantes de la arena de Yoruba, Bantupo, Ancestral y todas estas cosas, porque no me interesaba, pero como ya me interesó y yo tengo que tomar acción, porque no quiero que me comparen, porque cuando a mí me ven en las calles, en Miami, en los lugares que a mí me conocen, porque soy una figura pública desde los años 80, en los medios de radio, televisión, en la sociedad empresarial de Miami, pues siempre me conocían como, mira el santero, el santero, el palero, el mayombero, el no sé qué, y yo no quiero que me comparen con nadie, con nadie, yo no quiero que me comparen con nadie, porque ya esto es horrible lo que está ocurriendo aquí. Entonces, eso lo vamos a ir ventilando para que Gurutap Media, y así es también como está en el link de entrada o en el enlace, gurutapmedia.com. Ese medio, ahí va abajo, va a estar puesto, también la dirección, el adres y todo eso, es el medio de información del reino dobaife. Recuerde, Gurutap Media, y si usted se quiere convertir en un colaborador, con de nosotros, simplemente, si tiene que enviarnos el video, tiene que enviar su correo formal, y nosotros lo procesamos. Y si se quiere convertir en un reportero voluntario, nuestro, donde va a estar yendo a investigar, y incluso legalmente con una credencial, pues, señores, usted recibe una credencial, y usted puede ir a averiguar, investigar también lo que usted tenga que hacer para Gurutap Media. Por lo tanto, ya se está actualizando ese sitio, esa página, que va a tener partes que tienen que ver con nuestra filosofía, tienen que ver partes con Mayombe, tienen que ver partes con Ocha, pero tienen lo que es el sistema de noticias, va a tener televisión en vivo 24-7, que está también en Roku, TV bajo, visión T-E-B-E. Usted va a Roku y va a estar viendo ahí también cuando eso se programe totalmente y completamente con el sistema de programación de horario, ahí va a estar viendo documentales, lo vamos a estar presentando y demás. Y les voy a decir una cosa, cuando usted presenta la cara en un video, o se la presentan en las redes sociales, usted va a aparecer ahí, en nuestros medios, y legalmente, con una cobertura de prensa. Recuerde, gurutapmedia.com, o vaya a Reino Ovaife, y ahí seguro va a haber algún enlace para el Gurutap Media. También en las redes sociales, puede buscarlo también en José Montoya Ovaife, una página, pero puede tratar de localizarle el enlace en mi página, mi perfil oficial también, José Montoya, o ahí donde es Juan J. Power, también. Ahí pueden, ahí se van a estar anunciando todas estas cosas. Así que, ahora señores, ya sí, ahora sí, apareció el aguacil de las religiones, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, a todos los de buena voluntad. ¿Cómo se llama J. Power? ¡Suscríbete al canal!